El Observatorio de Fenómenos Naturales OFENA pronostica pocas posibilidades de lluvias y un ambiente caluroso para las próximas horas. Estas son las condiciones climáticas que tenemos para hoy martes 4 de julio del año 2023. Desde el Observatorio de Fenómenos Naturales OFENA les vamos a conocer a ustedes estas condiciones. Baja presión de los remanentes de Adrián están localizadas en la costa oeste de México. Mientras tanto, la onda tropical número 9 sigue su circulación por la parte de Guatemala. Y la onda tropical número 10 está ingresando al territorio desde el día de ayer con generación de lluvia y al transcurso de este día para en horas de la tarde de lluvias con tormentas eléctricas. Mientras tenemos un sistema de anticiclón localizado en la parte oeste de Estados Unidos. Y otra onda tropical, la número 11, que viene circulando de las Antillas Menores hacia el territorio de Centroamérica. Mientras tanto, para hoy martes en horas de la tarde sale la onda tropical número 10 por la parte del Pacífico. Mientras que tenemos la onda tropical número 11 del Caribe Central hacia el Caribe de Nicaragua. La onda tropical número 12 hacia las Antillas Menores. Para el día miércoles mantenemos las condiciones de la onda tropical número 10 frente a las costas oestes de Guatemala. La número 11 acercándose hacia el Caribe de Centroamérica. La número 12 hacia las Antillas Menores. Para el día jueves la onda tropical número 11 estará ingresando generando lluvias sobre el territorio nacional. Tanto como también para el día viernes. Y la onda tropical número 12 y 13 del Atlántico hacia las Antillas Menores. Para este día martes mantenemos condiciones de lluvias que desde el día de ayer han estado afectando el territorio con el paso de la onda tropical número 10. Y estará generando condiciones aún todavía de lluvias con persistencia en la zona del Caribe, en la zona de la región central y en el Pacífico que estará saliendo con tormentas eléctricas. Para el día miércoles mantendremos pocas posibilidades de precipitaciones, manteniéndose algunas lluvias puntuales y escasas en la mayoría del territorio siendo un ambiente bastante caluroso. Para el día jueves mantenemos influencia de un sistema de baja presión que estará generando lluvias sobre nuestro territorio. Creando condiciones de tormentas eléctricas que se podrán estar presentando durante el día de ayer en la zona del Caribe, región central al mediodía y para en hora de la tarde hacia la noche en la región del Pacífico. Las temperaturas mínimas al amanecer Pacífico 23-26, región central 20-25, triángulo minero 22-24, Caribe de 25-27, temperaturas máximas de 27-30 Pacífica, región central 25-31, triángulo minero de 26-28 y Caribe de 28-30 grados Celsius. Las velocidades de viento promedio para el Pacífico de 22-40, región central de 20-45, región del Caribe de 26-40 kilómetros por hora. Estas han sido las condiciones climáticas para hoy martes 4 de julio del año 2023. Les recomendamos tener mucha precaución con las descargas eléctricas como también fuertes lluvias de repentinas que puedan estarse presentando y creando correntías o crecidas de ríos, quebradas, cauces en la zona urbana como también en la zona rural. Desde el Observatorio de Fenómenos Naturales Son Final les habla Agustín Moreira. Pasen muy buenos días. Para Noticias 12, Gloria Campos.